¡Suscríbete al canal! Y si la vieja lo dice, pues ni modo, ¿ok? El problema es que se va a acabar la misión y... Ya Chile no ha hecho las misiones, güey. Vamos a continuar rapidito, echando brinquitos, despaceto. Entonces me vestí dióquiz, güey. Me quité mi sombrero de ninja. Por nada, güey. ¡Sal de ahí, Choc! ¡Sal de ahí, Choc! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, Choc! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Choc! ¡Bien hecho! Lo hiciste bien, compadre. Lo hiciste bien. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Tenemos que ir aquí a la tienda del lado a conseguir un smoking. Aquí, 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 aquí debe estar, aquí. Aquí, aquí están los smoking, ya. Es smoking. ¡Perfecto! ¡Sweet! ¡Sweet, le ves! ¿No hay sombreros? ¡No! ¡No, Mona Lisa, güey! ¡XD! ¡Vamos a llevar el vodka! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! Al chile, no sé ni por qué estoy haciendo esta misión, güey. Bien, pude ir por la plantita. Creo que hubiera oponido menos resistencia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche plantita! Al chile, no sé por qué estoy haciendo esta misión, güey. Es que las cheches, güey, ni modo. Hola, guapa. ¿Ya? ¡Estás buenísimo! ¡Ah, gracias! Ya es casi la hora de empezar. Dice, ¿de dónde está mi público? Vamos, cariño. ¿Por qué no reza a mis fans? Ah, sí, mira. Soy ninja, pero... Soy ninja, pero sigo teniendo clase, güey. Soy semi-ninja. ¿Es there anyone there? ¿Any batu? Bien guapo, bien guapo. No, 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 no. Ah, ha, ha, ha. Tuviste tu oportunidad de trabajar con el entretener del nuevo millennio. Pero tus propias necesidades se destruyeron. ¡Mi vuelta! Esa fue una oportunidad de una vez en una vida, gente. Y tú lo hiciste. Y no lo digo literalmente. ¡En la madre! Bueno, pues todos murieron. XD No es mi culpa. Lo intenté, viejo. Se intentó, se intentó, viejo. ¡Wow! ¡En serio! Ese quote-time error estuvo muy estúpido. Está difícil, güey. Está difícil. No, choc, no, choc. ¡Vamos, ninja! ¡Tú puedes! ¡Eso! Brinquito de ninja, pa. Brinquito de ninja. Hay que consumir bebidas alcohólicas, güey. Porque nos estamos muriendo la chingada. Nos estamos muriendo bien, culero. Se puso muy difícil el juego, eh. Ya se puso difícil con este humo verde y los super zombies y así. Está potente. ¡Salud! Estos sabritas deberían llenarme la vida, güey. Por la revista. ¡Sí! Muy buen librito, eh. Muy buen librito. No hay comida. No hay comida. Siempre hay tiempo, plebes. Siempre hay tiempo. Pero un poquito de saqueo. ¿Qué venden los güeyes ahorita? ¿Un lanzacohetes? WTF. Ah, sombrex en oferta, eh. Sombrex en oferta, plebes. Hacha de batalla, quince mil. Bueno, conseguimos el sombrex. Bien. Bien. Gemas y... Cuchillo de montaña. Soy la masacre andante, güey. Soy el jinete del apocalipsis. Soy indestructible. Soy indestructible. Ninja en triciclo. La vida es un ciclo. El dogo en su triciclo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, evil, compa? Oh, no. No conseguí comida, plebes. No conseguí comida. Clavos y... Clavos y... Una sierra. Ah, huevo. Una sierra con clavos. Una tranca-palanca, güey. ¡A la madre este uno de zombies! Ni modo, a ver hice paso. ¡Ah, méndigo! Muy bien, muy bien. Según yo, estaba cerrado esta madre y el... El policía este, el soldado lo... Lo tumbó. Porque chocó. Ok. Comida, comida. No, no hay comida. Ocupamos comida, plebes. Ocupamos comida. Aquí hay una revista. ¿Qué es? Revista de armas blancas. Las armas blancas duran tres veces más. ¡Oh, méndigo! Eso es justo lo que necesitaba. Upgrapes, wey. Upgrapes. Ahora mis armas duran más. Y... Puedo hacer esto. Ten. Referencias a plantas contra zombies. Bueno, continuamos con nuestro desmadre. Eh... ¡No, wey! Se volvió loco el vato, wey. ¡Leaflank! ¿Chuck? Oh no. ¡Te van a robar a la china! ¡Estoy fuera! ¡Curtis! ¡Dime tu armas! ¿Quieres algo de esto? ¡Vamos a obtenerlo! Tengo la escopeta, güey. Me la puedo echar a quemar ropa. Tu mamá se va a quedar enfrente de ti. Porque yo no. Yo te amaba, güey. ¡Epa! ¿Cómo me dio, güey? Muy bien. Terminemos con esto, viejo. ¡Opa! ¡Rencarlo! ¡No mames! ¡No le baja nada! ¡En serio! ¡No le baja nada al vato! ¡Ya te vi! ¡A chingar a sus madres, sargento! ¡Lo siento! ¡Qué triste, güey! ¡Ya no lo quería matar, güey! Pero bueno, eso explica de dónde sacamos los granadas. La sacamos de aquí. No puedo creer que un zombi no me ha hecho. No soy un zombi. Soy un ninja. ¡No! ¡Soy un ninja! ¡Ninga, su madre! Eso de destapar la granada con la boca, güey, es imposible, güey. No se puede. Busquen en YouTube. ¿Se puede abrir una granada con la boca? Y te va a decir que no, güey. Tu pierna está... ¡Pierna! ¡Perfecto! ¡Vamos bien! ¡Cálmate, güey! Una pitola. Me la llevo. Soldados muertos. No tenía que haber sido así, plebes. No tenía que haber sido así. Rifle de asalto. ¡Uy! Este es diferente, ¿eh? ¿Es neta que no hay comida? ¡Chale! ¡Una torreta! ¡Nice! Tiramos esto porque no me va a servir. Otro rifle de asalto. Me lo voy a llevar. Aunque no me lo voy a poder llevar en la mano porque... Listo. ¡Onos! ¡Qué triste, güey! Me dejó triste el soldadito, güey. ¿Es neta? ¿No? ¡Me atoré! Pero mira, tenemos un upgrape bien perrón, plebes, ¿sí? Mira, ahí tenemos la granada y teníamos la... El esa madre. Así es que chingón. Así es que chingón, plebes. Pero bueno, entonces... ¿Qué chingón le estaba contando? Ah, sí, de que se volvió loco el pinche loco. Ya tenemos upgrapes, tenemos comidas más... Más buenas y tenemos... El... Ah, no me digas, no me digas. El congobongo. Nunca había venido para acá, ¿eh? En serio, nunca había venido para acá. Lo malo es de... Oh, sí había venido. Al parecer ahí está la moto, mira. Nunca... No, no he explorado lo suficiente, güey. O sea... He jugado, pero no he explorado lo suficiente. Y es una tristeza, güey. Es una tristeza. El dog empujando a la vieja. No, no he explorado lo suficiente. ¿Qué perdieron? Está bien, está bien ojete esa madre. Súbete, güey. Bueno, ya tenemos el... Tenemos el arma esa. Vamos a ver... Ahorita la probamos a ver qué peda. Echense y te chila. O el rolón. Hola, zombi. Me dice, me dice que el sniper que estaba arriba se convirtió en zombi XD. Oye... Escuché un grito, güey. Probablemente estoy todo paranoico, güey. Pero escuché un grito, güey. No, si ustedes lo escucharon. Estoy tranquilo, calladito. Para ver si... Si escuchan ustedes también, pero pues... Ahí va, güey. Ahí va el pedo. Quítese, compa, quítese. Quítese, compa, quítese. Mira que afortunadamente conseguimos aquí la revista. Y nunca la había visto esa revista, eh. En serio. Debería haberle puesto más atención a los ítems, güey. Y nunca lo hice. Probablemente nos hubiera salvado mucho, güey. Ese libro de comida más duradera, güey. Nos hubiera hecho un parote. Probablemente sí, gente. Probablemente no. Debo decir que sí me sorprende el hecho de que... Se me había olvidado algo tan importante. Hasta ahorita le estoy intentando dar relevancia. Lo cual es una babosada, pero pues oye. Afortunadamente los zombis no están aquí. Muy bien. Muy bien. Despacito y tranquilito. Todo bien. Y hielo. ¿Qué pasó con los zombis ahí? Ellos fueron... Berserques. Hay algún tipo de... Gas. A medida que los zombis vinieron en contacto con ellos, ellos... cambiaron. Suena como algo de buena mierda. Tengo que probar algo de mí mismo. ¿Qué pasó con los zombis? 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 ¿Y qué pasó con los zombis? ¿Qué pasó con los zombis? ¿Quién tuvo que tomar el paso? Chuck Green. ¿Motocross super estar? ¿Motocross super estar? ¿Qué pasó con su hija? La muerte, tú metiste las piezas juntos y tu DNA probablemente está todo en la parte de atrás. Príncipe, cabezas, probablemente algún... ...stain de donde piste tu pantas antes de la show. No vale. Él no va a ningún lugar. Está mamadísimo el negro ese. Está mamadísimo. Mamadísimo, mamadísimo, del verbo de mamadísimo, de que... Uf, papá, qué sabroso. A huevo, un cafecito. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿De qué? Ha sido breached. Tengo que hotwire ese panel. Estén aquí. Barricade la puerta. A la madre. Se metieron los zombies. What? Lo bueno que traigo armas, wey. Lo bueno que traigo armas. Uf. Por lo que veo el bate con clavos ya no... Dice, encuentra el generador, el barril de gasolina y el rollo del cable. Llevo estos tres objetos al panel de la puerta y... Cierro la puerta y voy a dejar su... Ok. Se metieron al pinche rehúquio, wey. Ah, era por el otro lado. Qué mamón eres. Valiendo madre. Se metieron al refugio, wey. En serio, se metieron al refugio. Qué mamón, wey. Se metieron al refugio. Qué mamón, wey. Dejen a Terry, perros. Dejen a Terry. Oh, no. Se me van a... Se me van a cavar los guantes. Hola, guapo. Adiós. Lo siento Kirby. Lo siento Kirby. El Wade. Y a Nym. Ok. Son los sobrevivientes que salvé, wey. Están peleando. Tírala. A la madre. Son un chingo de zombi. Ni tí. Oh, shit. En la madre, estoy mamadísimo Ok Creo que tengo la mayoría de ellos Kitty, soy ninja No, soy ninja Eso fue intenso, eso fue intenso De mal en peor Se metieron los zombies al refugio Ah, TK Tengo un machete Una espada con lumbre Y unos cuchillos Chingados, mordieron al negro ¿Por qué te ¿Por qué, güey? Ah, la última cosa que sabía Estaba sentiando por la puerta, como usual La próxima cosa, también Estaba llegando Mirándote a ti Debe haber sido perdido de alguna manera Ah, no puedo creer que me dio lo mejor de mí Bueno, puedo decirte ahora Eso no va a pasar de nuevo Tienes que me llevaré a Zombrex, Chucky Y tienes que mover No me toques, soy ninja No me toques, soy ninja Hasta que se volviera, Chucky Mmm Ese viejito se me está haciendo sospechoso ¿Sabes? Ese viejito de Solivan Se me está haciendo sospechoso No me ha confirmado que ha sido una mutación peligrosa de la contaminación de la contaminación de la ciudad No, no me hagas Precisamente 7 o'clock. ¿Crees que yo aún estoy paranoía? Ellos reciben la información equivocada. Calma y relax. Calma y relaxa? El gobierno nos va a bombar. Ahora está ahí, Missy. El gobierno no va a matar a un montón de civiles no armados. Eso sería unamerican. Hey, nosotros simplemente tenemos que ir a salir y tomar el control. Ir a salir? ¿Estás fuera de tu mente? Mira, vamos a intentar quedarse tranquilo y pensar en nuestra forma de salir de esto. Yo no he trabajado tan difícil solo para salir de esta roca. Tengo que estar en contacto con mi estación. Ellos vienen a me. De hecho, ellos vienen a todos. Esta es la historia del siglo. Bueno, nadie se va a escuchar si nos vamos a salir de aquí. Hay más que suceder aquí que solo un heist. Primero el gas y ahora esto. Sabemos que T.K. ha enfriado Chuck y empezó la disparación, pero no hay manera de acceder a la media con esa mentira de que todos somos muertos. Y él no podía pedir una bomba de bombas militares. Esto es más grande que T.K. Mucho más grande. Mira, sé que todos hemos estado pasando mucho en los últimos días, pero no te vas a hacer algo peor y empezar a hacer cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rebeca, ¿puedes mirar el video que hiciste durante el rescate? No. No. No lo he noticado en ese momento. Todo lo que sucedió tan rápido. El gas... Parece que se viene de la tierra. Entonces es donde nos descubrimos más. Wow, hermano, esos túneles van a caer con miles de esos zombies de gas, o sea, lo que sea. Llegarse ahí es solo un suicidio. No tenemos una decisión ahora. Todos tenemos una decisión, chico. Te voy a ir con ti. Ahora, hazlo fácil durante un tiempo. Tienes tu historia. No te pierdas la cabeza sobre esto. Muy bien. Todo bien, todo exquisito, güey. Está muy hollywoodesco este pedo, ¿eh? Está muy hollywoodesco este pedo, plebes. Maldita pierna, ojalá pudiera, no sé qué. Judías. Según yo no llenan nada, pero pues es mejor que no llevar nada, ¿ok? ¿Qué dices tú, pinche viejo feo? TK está infectado, ese. ¿Y dónde está TK? Muy bien. No sé, no sé. Vamos a guardar partida, primero. Sí, despacito. Si no estoy comentando mucho, plebes, porque ya estoy un poquito cansado y se puso muy hollywoodesco el pedo, ¿ok? Entonces, el rollo es que creo que debemos mantenernos aquí a gusto, ¿ok? Despacito, tranquilos. ¿Dónde chingados está el TK, güey? ¿Hm? Verga, todos están abajo, escondidos. Ya no hay nadie en arriba, güey. Todos se fueron para abajo a esconderse. Lo cual es normal, porque les acaban de dar una chinga. Muy bien. Vamos de vuelta a la plaza. Intentemos agarrar algún... Un poquito de información. Vamos a ir bajo tierra. Va a estar complicado el pedo. Más porque no sé cuándo se va a transformar el TK. Por el momento tengo una torreta, por si se pone feo el pedo. Tiene 200 balas. Tengo daño. Este al parecer no... Las armas crafteadas no... No funcionan con el librito, güey. Ahí lo voy viendo, ¿ok? Americana casi, ¿no? No tiene mucho rango. Sí, el cuchillo este no tiene mucho rango. Pero le hace el paro. Sí, le hace el paro el hecho de que... De que tenga el librito. Aunque ya se va a acabar. ¿Vale? ¿Vale? Ah, peligroso. Soy la mamada. Soy ninja. Tiempo para el bombardeo, 14. Ok. Yo, me parece bien. ¿A dónde me está mandando esto? Ok. Pues ya que estamos aquí. ¡Ah, perro! Sí me salió. La tienda de cohetes. ¡Toro, to, toro, to! Soy un ninja Jedi, yo, güey. A mí me la madre todo. Estamos en los bastidores de la arena. Nunca he venido para acá, güey. Oh, sí. Según yo, no. Vamos de pasito, tranquilito. Creo que nunca había venido para acá, güey. Oh, sí. A lo mejor sí me he venido, eh. A lo mejor. No, la patada fea que atire ahí, no. Esa patada fea que atire no le pegó a nadie, güey. Puro, puro... Puro lucirme nomás, güey. Fue una patada de oquis. ¿Mata o no mata? Parece que no, güey. Cierra de clavos. Cierra de cemento. No. No hay nada interesante aquí, güey. Ok. Lanza platos. Qué pendejada. En serio, qué pendejada, güey. Uy, sí mata esto, eh. Sí mata. Lanzar platos, sí mata. ¿Quién la diría, plebes? ¡Sí! Sip. 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 Aquí no era donde está el vato muerto El de la revolver Estoy confundido, estoy tan confundido como ustedes O solamente los cuchillos son los que se benefician Voy a leer ese libro Solo son los cuchillos los que se benefician de ese boost Armas blancas, si wey, solamente es para los cuchillos Yo pensé que era para todas las armas, wey Ya me había emocionado, pero no Mucha lumbre, mucha lumbre XD, 2000 zombies, wey Nice Ah, subí nivel, a huevo Aumentaron daños de ataque No, viejo, apenas me va dando esos guantes, wey Me voy a llevar el aceite Porque chance me sirve para No es ni te levantes, apa Me voy a llevar el aceite Porque probablemente me pueda craftear algo con él No, no No es for speed, apa No es for speed Intentemos no atropellar muchos Para que nos aguante el carrito Dije intentar, no que no lo iba a hacer, ok 2050 zombies, nice Si es mamón, sombrex, mamón Sombrex, tiranme de la nada, wey What the fuck En serio, what the fuck Si yo había pasado por aquí Como es que no lo vi antes, wey Wow Oh, apareció de la nada O que pedo Era ahí Ok, ok ¿Qué está pasando? Ocupo una tarjeta, ¿no? Están atrayendo zombies, ok Y yo puedo entrar porque soy ninja Yo entro porque soy ninja Interesante, ¿eh? Interesante Ocupo una tarjeta To το Ocupo una tarjeta Qué pedo, güey, ¿qué está pasando? Oh, no, me detectaron, me detectaron, jolines, caja con clavos Vale, 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 vale Qué pedo tengo, güey No tengo otra arma Tengo mi escopeta Pero ese quemarropa Algún día lo voy a matar No se preocupen Algún día Listo Creo que ya están todos Ok, bombardeo casi Así que no Una pistola de BF algo Bueno, entramos Tirando balazo, ni modo Estas queenas están completamente maduras Estamos excediendo estimaciones Deberías llamar al doctor Y le dices que vamos a empezar preparando la harvista Que no saben que soy ninja Soy ninja ¿Quién sigue? Yo aguanto los putazos A mí me vale la madre ¿Quién sigue, perros? ¿Quién sigue? La laptop Archivos Porno ¿Fino trans? Oh, ustedes Bastardos Gracias por el café La tarjeta La tarjeta Robale la tarjeta Robale la tarjeta Eso No sé qué está pasando Si no sé qué está pasando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Hemos hecho un gran progreso Lo cual está bien En este caso Se ha alargado un poco el video Pero no hay problema Espero que sea entretenido Gente Ya casi nos acabamos el juego Al parecer Espero que les haya gustado Si ya no se ha dormido Y nos vemos cuando vengan Ganas de subir videos Saludos a todos Ya viene el final Ya viene el final No ¿También es el final? No